Profesionalismo, calidez, honestidad y cercanía. Son algunas de las cualidades que han permitido a Exe llegar a su 25 aniversario, con sucursales en algunas de las ciudades más importantes de la República, tales como Guadalajara, León, Mérida, Ciudad de México y recientemente Monterrey. Exe ha logrado mantenerse a la vanguardia, actualizándose, superando retos y adversidades. Yo felicito en forma particular a los directivos de Exe Ahorita, a Óscar, a Jorge, a Ricardo, a Alejandro, que están haciendo una labor desde mi punto de vista muy buena, muy buena, con una buena visión. Bueno, y ahora también en Monterrey, Fernando, pues también, y les deseo mucho éxito. Este, siempre pensando en el bienestar de todos, más que nada, como lo hemos hecho hasta este momento. Felicidades por los 25 años. Gracias por estos 25 años. Gracias por estos 25 años. La verdad es que 25 años no es sino la suma de grandes esfuerzos, de grandes sacrificios de agentes, de chicos que han trabajado con nosotros y tenemos que estar muy agresivos con ello. Entonces, si tuviera que terminar con algo, sería, gracias a Dios por estos años, por los que nos restan por delante, pero también gracias a todos los agentes, a todas las aseguradoras, a todos los que han colaborado con nosotros, porque, insisto, no somos sino la suma de esfuerzos, la suma de éxitos, de resultados y de experiencias. Entonces, a todos los que han sido parte de EXE, aunque sea un día en estos 25 años, y los que serán parte de EXE en los siguientes 25 años, desde lo profundo de nuestro corazón, muchas gracias, les apreciamos mucho y que sean 25 años por delante llenos de éxitos en muchos sentidos. En EXE cumplimos 25 años, gracias a ti. Gracias por estos 25 años. EXE, muchas felicidades, un fuerte abrazo y que haya muchísimos más aniversarios. Feliz 25 años, EXE. Felices 25 años. Tenemos mucho que agradecer, y yo en especial, pues agradecerle a todo el equipo de EXE, todos los que han pasado durante estos 25 años e hicieron una historia dentro de EXE, agradecerle su tiempo en la organización, y bueno, pues también los que actualmente estamos dentro de la organización, igual agradecerles su tiempo, su esfuerzo, todo lo que cada día hacen, sabiendo que somos un equipo, somos una familia, buscamos crecer en todos los sentidos, y yo de manera personal decirles, estoy muy orgulloso del equipo de trabajo, muy orgulloso, creo que hemos hecho cosas bien interesantes, seguramente seguiremos haciendo otras más, y agradecerles por todo este tiempo, decirles que les mando un abrazo con todo mi cariño, que estamos ahí en el proyecto, seguimos avanzando, y que pues sigan otros años más adelante, que estemos juntos, haciendo equipo, haciendo amistad, haciendo familia, y sorteando todo lo que venga adelante, momentos de adversidad, momentos de alegría, los momentos que vengan, tenemos que sortearlos juntos, tenemos que avanzar juntos de la mano, y en esa unidad vamos a poder hacer muchas cosas, un abrazo. Bueno, quiero agradecer a nuestros asesores en seguros, nuestros agentes, que han hecho posible estos 25 años, y también a todos los colaboradores de EXCE, muchas gracias, somos una organización, y en conjunto hemos logrado estos 25 años, muchas gracias, felicidades. Muchas felicidades por estos 25 años, esperamos que sean muchísimos más, felicidades. Bueno, a todos los que colaboran con nosotros en este momento, yo a todos ellos les agradezco su entusiasmo, su ímpetu, que están siempre con la camiseta bien puesta, como se dice en la promotoría, siempre buscan dar la excelencia en el servicio, en la atención, asesorar correctamente, apoyar, ser un brazo para todos nuestros agentes. Yo les agradezco su colaboración, su empeño, espero que siga siendo así, que se vean como parte de un gran equipo, de una gran familia que es EXCE, que juntos logremos los objetivos que nos hemos trazado de crecimiento, y ser parte de nuestra vida, de trascender en lo que estamos haciendo. Gracias a todos ellos. Pues felicidades a todos por estos 25 años, mucho éxito en lo que viene, lo mejor está por venir, gracias. Felicidades EXCE por tus 25 años. Cumplir 25 años con ellos es un honor para mí. Felicidades EXCE por sus 25 años. Felicidades EXCE por estos 25 años, espero que sea mucho más tiempo, y espero poder estar celebrando con ustedes todos estos años. Felicidades EXCE por estos 25 años. Felicidades EXCE por tus 25 años. Felicidades EXCE. EXCE, muchas felicidades por estos 25 años y que vengan los otros 25. Gracias por estos 25 años de confianza. EXCE, excelencia en seguros, excelencia en servicio.